Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Estamos en el último minuto del programa para hablar de los tres estrenos que llegan a Odeon Multicines Tres Cantos este viernes 1 de marzo. Y de nuevo tenemos a Aurora Cancela para resumirnos los tres. Aurora. Por aquí sigo. Pues te traigo efectivamente tres estrenos. Uno de ellos es Dune, la segunda parte, que es una película de ciencia ficción. También tenemos para toda la familia con Kung Fu Panda 4. Es la cuarta entrega que este fin de semana se hace el preestreno el 2 de marzo a las 6 de la tarde. Y el estreno general será el día 8 de marzo. Y por otro lado, pues para los amantes del terror tenemos la película Nefarius. Una película de terror que podemos ver a partir de este 1 de marzo. En cuanto al resto de películas que tenemos a partir de este viernes son Migración, Un viaje patas arriba, Bunny Burst, Regreso a la Tierra, una película de dibujos animados. Guardianes de la Noche, que es un anime japonés que podemos ver en versión original subtitulada. También podemos recuperar Pobres Criaturas, una de las películas más nominadas este año a los Oscars. Madame Web, la última entrega de la factoría Marvel de superhéroes. Cualquiera menos tú, que es una comedia romántica. Bob Marley, One Love, que es una película biopic sobre el famoso cantante de reggae. Políticamente Incorrectos, una comedia española. Wonka, que es una película también sobre todo para un público familiar. Y por último el biopic Ferrari. Aurora Cancela, tú ya estoy seguro de que tienes la película que vas a ver este fin de semana. Ya tengo planes. Pasa buen día y nos vemos mañana en nuestro programa. Ya saben...